Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1 Ah, y ahora sí me gustó toda Le damos la bienvenida a la señora actriz, cantante, manejadora del muñeco, salidora del mar, entradora en el mundo de Oz, la señora Valeria Fijier ¡Vamos! ¡Devolveme la infancia! Es terrible, el otro día estaba en la caja de un supermercado, no se puede decir el nombre Y me dice el cajero, ¿usted es Valeria? Le digo, escuchame nene, todavía hago la media luna, ¿qué te pasa? Además de comérmela No, hago la media luna, me la como dijo Valeria Fijier al aire después de salida del mar Dios, ¿cuánto tiempo hiciste Valeria del mar? Que además de este poco lo hiciste El año pasado El año pasado Este año no, pero el público se renueva, Fer Pero sí Hacemos una función al año Estoy esperando que tu productor me llame para salir a hacer una recorrida Pero no me llama, no me quiere Daniel Volpe, en la cámara, Daniel Volpe es mío Ah, sí, sí, sí Daniel Volpe es mi productor, el productor del tren de Homero Eh, bueno No de Fernando Esparza Ponele, ponele Es más chicos, pará, antes que me olvide, estoy sorteando dos entradas, me acordé recién ahora Estoy sorteando dos entradas, tenés hasta las 3 y media para mandarme un whatsapp Un whatsapp, o como se diga Al 291, 51, 29, 39, 0 Y te ganás un par de entradas para ver el tren de Homero en una eco en Mega Aventura 2 O sea que decir, si es 2, es distinta a la del año pasado Gil, porque la del año pasado era Mega Aventura Sola Bueno, esta es 2, o sea que es otra Y la sorteo, si vos me mandás un whatsapp al 1, 51, 29, 39 Y decís, quiero la entrada, Fer, quiero la entrada Y te la ganás, que tanto A ver, mandame el whatsapp Gil, bueno, sigo, ya está, ya me acordé que tenía que hacer eso Escuchame, era mi espacio, no el tuyo, eh Bueno, vos cabrón que estás con el payaso ese de Oz Valeria Vigieren, personaje de la Bruja Maruja Que aparte, como me gusta cuando haces de mala Te lo dije muchas veces esto Cada vez que te cruzo te digo Eh, haces de mala y es tan divertida la guacha Yo creo que vos canalizás la maldad que juntás cuando actuás con Ventura Que no lo podés matar Sí, más o menos Entonces Y no, pero yo soy reincidente Porque trabajo con Ventura y después con Mancilla No me privo de nada Dios mío, cambió el elenco del payaso de Oz La primera versión yo la vi 3 veces Diego Muni, Titi Pasarela Titi Pasarela que estrena hoy a la tarde Está bien El Principito Sí Y Diego Muni que debe estrenar, no sé Ay, Diego está O sea, la gente se divierte allí en la España contigo, Diego Muni Pues que no lo extrañamos tanto al Dieguito Lo queremos coger por la mano Bueno, tú Yo me quedo con las ganas Bueno, yo me lo cojo delante tuyo Lo cojo de la mano delante tuyo Bueno, ¿qué va a ser? Finole, Finole, Finole Che, y cambió el elenco y ahora está Víctor Mancilla y Luz Guerrero Qué divina la Luz Guerrero Más monona Qué dulce leche Es un trío actoral bastante divertido De locos Con el payaso de Oz Que es una obra muy divertida Se la recomiendo al que está al otro lado Y tiene una criatura Si tenés que llevar a un chico a ver algo divertido Entretenido Llevar a ver el payaso de Oz Que es muy linda Yo la vi 3 veces Y sobreviviste Y mi sobrina salió normal A ver ¿Viste? Mi sobrina está normal Héctor Presa escribe bien Qué bien escribe Presa Te gusta Me encanta Me encanta Me encanta Presa Sí Le daría hasta Hasta que Cristina vuelva Qué linda la entrevista Con Valeria Vigier El alma de los chicos Dijo Le doy a Presa Hasta que Karina vuelva Divina Karina Bueno Karina Olga Yo no la puedo nombrar Estoy vedado A mí no me prohibieron comentar cosas políticas Entonces no la puedo nombrar No, no Yo digo por lo que dice la gente Yo no estoy asustada a nadie Yo no voy a discriminar a las latinas Porque si no discrimina a las chilenas Que son casi latinas Casi latinas también Cristina y Karina son casi latinas Escuchame ¿Cuántas funciones van a meter? Muchas ¿Cuántas? Muchas más que vos Seguí peleándome Te corto el micrófono y te vas Y yo te aplicaré todo mi poder Y te convertiré en el ser más chiquito del planeta Dios mío La gente del otro lado De la 99.1 Se espantó Dijo que Volcó la catanga A la señora grande Esta Dios Valeria Te pones loca cuando haces la brujita ¿Cómo se llama la mala? No, no tiene nombre ¿No tiene nombre? Es la bruja Es la bruja Punto Sí, sí Presa no le puso nombre Así que no, no Qué tipo Escatimó tinta Escatimó tinta Che, muchas funciones en el tablado No, no Vamos a estar No, mi vida Estamos en la panadería ¿En la panadería? Sí Toda la semana La primera semana De lunes a domingo Vamos a estar en la panadería A las 4 de la tarde La Madrid 544 Un espacio divino Ay, sí Aparte, bueno La panadería también se inició Con 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 ¿Con qué? Sí, sí, sí Se inauguró el infantil El primero que hubo en la panadería Fue Los abuelos no mienten Ah, los abuelos no mienten Que fue el año pasado o el anterior El anteaño El anteaño pasado La entrenamos Y el año pasado también ¿No? Viste que acá en las temporadas Se repiten Claro, robaron dos años Con los abuelos no mienten Que estaba también En el mismo elenco Que estaba Jorge Ventura Víctor Mancilla y Lugo Guerrero Ahora, lo sacamos a Ventura La miércoles Porque están rotos de amor Sí, ¿por qué no? Porque además está roto Está roto Está roto de la cabeza Está grande Está grande Jorge Ventura Que le mandamos un mes Está grande Es un gordo tan bonito Qué gordo divino ese Sí Y che Entonces, en la panadería En la panadería De lunes a domingo A las 4 de la tarde Dios mío Precios módicos dijiste vos Pensando en las madres Me encantó tú ¿Podés decirlo al aire Lo que me dijiste Fuera que eso me encantó? La señora acá Valeria Viger Tiene un estudio de mercado Y que está De la situación del país Dice la señora Que poner un precio de 100 Redondear a 100 Ya a ella no le gusta Porque, contámelo ¿Cómo era? A ver La cuenta es muy fácil La cuenta fácil Hacela de nuevo La mayoría de los elencos Cobran 100 Sí Bueno, nosotros dijimos también Al principio dijimos 100 Pero yo saqué esta cuenta Una mamá va con dos criaturas O una abuela O la tía O la vecina O quien fuere Normalmente van con dos personas Sí Con dos niños Entonces son 3 8 por 3 24 No es lo mismo pagar Dos 40 que 300 Porque con esos 60 restantes Vas al kiosco Y le llenas la bolsa de golosina Entonces Por 300 pesos No Bueno, no La entrada va a ser general 80 pesos Tanto en el teatro Esa Puede Puede Sí, se puede Se puede ir a ver El payaso de Dios Porque están pensando En tu bolsita de golosina Mami linda Mami querendona Valeria Viger Piensa no solo en vos Piensa en la golosina Para el pibe Por eso te la deja 80 En todos los espacios Incluido el Muni En el municipal También 80 pesos El Muni ¿Cuántos días están en el Muni? El Muni estamos El martes 26 26 O sea Ya el día que los padres Están por rebolear el pibe Por la ventana Que te lo llevan Sí o sí al teatro Sí o sí el 26 Hay que llevarlo Porque Yo si fuera padre La segunda semana Te diría que me alejen Objetos contundentes De esa cercanía Yo le clavo Una sartén En la cabeza Al pibe Dios mío Y sí como digo yo Cuando empiezan las vacaciones Sí La de los chicos Termina la de los padres Dios Porque Realmente Aparte si no los tenés Todo el día en tu casa Ya molestan No tienen actividades ¿Cómo hacías Con todos los tuyos? ¿Qué hacías con los tuyos? Nada Mi marido El Pepe Que es un fenómeno Que se quedaba con los chicos Que les hace la comida Bueno Ya están grandes Uno va a cumplir 18 El otro 15 O sea Ya Ya se hacen la comida solos Todo Claro Todos los que hacer Todo Claro Entonces bueno El tema es que Ahora ya Están más grandes Se manejan solos ¿Te van a ver che? No Ya no Ay que eso Ya no Viste como te dejan de ver Los familiares Y los amigos ya Viste uno se preocupa Es terrible Estaría aburriendo A mi grupo A mi entorno No El año pasado Me fueron Me ayudaron Hacen la venta De los CD De la música Ah Pero te ayudan Sí Sí Yo mis amigos Y mi familia No Sabes lo que Familia me quedó Están dos personas Sí Igual vos fijate Que entre los Vigie Y los Vila La primer función Se llena Los Vila Que somos como 1500 Qué suave Sí O sea Tenés un Muni lleno Hay que pedir dos Muni Sí Más o menos Habla con Quique Que te de otro Doble función El 26 No No El doble función Tengo el domingo 24 Porque estamos A las 4 de la tarde Con los infantiles Y a las 8 de la noche Con las hijas de Eva ¿Vuelven las hijas de Eva? Al municipal Eh Para Vamos a organizarnos Valeria Vigier Dejá de robar En julio ¿Cuánto vas a chorear En julio? Ay no Que me voy a Nueva York ¿Te vas a Nueva York? El año que viene A festejar los 50 Y sigo haciendo la media luna Dios Te mando un beso Ay Dios Uno de nuestros fieles oyentes Ove Jiménez Te mando Dice un beso Un beso para la loca Esa que está Tenés ahí adelante Te mando un beso Lo quiero A Ove Y a Lore Ay por favor Este Ove Te mando un beso Estás re loca O sea que estás juntando Guita Con las hijas de Eva Que vuelve al municipal El 24 A las 8 de la noche 8 de la noche Y tempranito le metes panadería Y al 26 te vas otra vez al Muni Sí Los técnicos te van a odiar Valeria Vigier No me quiero Esa técnica de mierda Este tipo Me arruinó Un año de trabajo Pero Jory me lleva los sanguchitos Así que los técnicos los lleno Los lleno con sanguchitos Tenemos el mismo auspiciante Que es Madame Pastelier Madame Pastelier Acá en Sabedre de Ojín Que te hace las cosas más lindas Te comes ese churro Te lo tragás todo Yo me comí con una gana Recién el de salami y queso Y vos no sabés La productora Nicole Corvera Cómo se traga el cubanito De Madame Pastelier Porfa ¿Le sale dulce de leche? No A ella no se le escapa Ni una gota de dulce de leche No Le pasa la lengüita Come todo el dulce de leche De cubanito Qué rico Qué rico las cosas de Madame Pastelier Y qué buena atención Muy Muy buena atención Uy ¿Qué tenemos que desnudarnos ahora? No sé ¿Qué? ¿Querés sacarte algo? No Por la música No le den ideas Maxi Ercoli Le ponen música a la bandera Dijeron No Por el infantil duro Por el payaso Que se está desvistiendo En estos momentos En la plataforma de Bordery www.borderyx.com Se está desnudando La actriz de los niños La actriz de la familia La que supo hacer Bailar al muñeco Bajo el mar Nos mostró las medidas 50 años voy a cumplir 50 años Mira como el hongo Dice Está limada Limada ¿Vieron? No, nena Pero nos divertimos Pero sí Es la única manera ¿Vos sos siempre así? Yo río Sí ¿O tenés tu caída? No, no, no Soy Yo tengo mi bajón Y yo tengo mi radio ¿Sabías? Ah Te dejé sin palabras ¿Me dejó sin palabras? Es como metiste Con fuerza Lo de tu radio ¿Qué radio tenés ahora? Yo tengo una radio Por WhatsApp Tengo un grupo Que ahora nos están escuchando Desde Inglaterra Inglaterra Sí Acá no más Hello England Y resulta que Surgió un día Estaba en casa Con la computadora Y les empiezo a pasar música Y empecé a decir Así Como vos Una sarta De una atrás De la otra Y bueno Y entonces es FM Vale Valeria Para todo 102.3 Megahertz Vale Valeria Pero es por WhatsApp ¿La hacés por WhatsApp Para tus amigos? Sí Y les pongo música Y les digo de todo ¿Y tenés un horario O vas alternando? No, no Durante el día Es más voy manejando Que no me vea La guardia urbana La guardia urbana Con el hambre que tienen De boletas Voy poniendo la radio A volumen Entonces le voy poniendo La música de fondo Y voy haciendo comentarios También tengo notera Bueno Este Seguimos Estamos acá En la plaza de Rivadavia Estamos pronto a ver El picocirco de Bahía Blanca Acá Vamos a ir a ver En Juaventuras Con Fernando Esparza Que es el Mano Pues yo estoy empezando A pensar que te falta Un jugador Sí Me faltan varios jugadores Me faltan muchos jugadores Vale Y siempre tenés esta energía Vos te levantás así ¿A qué hora te levantás regularmente? Siete de la mañana Ay Dios Qué peste Siete, siete menos cuanta Te levantás así Te duermo en un sartenazo Me levanto Tengo que tomar el café Y ir al baño Si no voy al baño Mis neuronas no funcionan Eso Sí O cago o nada No, no Tengo que tener el cuerpo liberado Muy liviana O sea, me saco el demonio El demonio que me comí el día anterior Y ahí Ahí salimos Y estamos así Pum para arriba Livianita Como Y ahí voy Vas feliz a tus actividades Ah, sí, así ¿Seguís laburando? Eh, no, no Estoy, sí En mi casa En tu casa Hago canelones Y sorrentinos también Mirándole a los ojos La gente que está en otro lado Sigo, mirándole a los ojos No sabes si él Tengo cliente de la FIP Ojo, eh No sabes si es posta O te está bolaseando No te lo juro, por Dios Sí Por mis dos hijos Federico y Facundo Federico y Facundo Todo con F Te faltó el tercero El forro Federico y Facundo Y el forro del chiquito Sí Bueno, tengo el forro de Juanjo Que es mi jastro Ah, y ese Juanjo Salce Que le mando un beso Es el forro de mi jastro Ese es el forro de mi jastro No tuve la semana pasada acá Sí Che, y laburás en tu casa Sí ¿Por qué estás jubilada? No, si no yo Pará que tengo 49 Por eso ¿Por qué no laburás? ¿Qué te pasa? ¿Qué te haces la otra? Y no, porque nadie Nadie te da trabajo Nadie te da trabajo Esta edad te dicen No, seas mayor ¿No ves que ahora pasabas de señora? Ay, es de primera Pero sos joven Tenés 50 años Pará Pará No, el año que viene El año que viene El año que viene Los voy a cumplir en Nueva York Tipo Sex on the City Queremos ser la Sex on the City Ojo, tenés amigos en la FIP, ¿no? Tengo amigos en la FIP Ah, porque te haces la... Me compran los canelones y los sorrentinos Y te van a comprar los dólares y todo Porque después hay que salir y hay que... Bueno, ahora... Hay que contestar por esto que vas a hacer Te vas a Nueva York Yo tengo que volver, o sea, al primer mundo Y bueno, y bueno, bueno Habrá que hacer algún sacrificio Claramente Si vos no tenés voluntad Vos me llamás Y Fernando Esparza te da Un cuerpo a disposición No, ¿por qué una mano? ¿Por qué darle una mano a la persona que uno quiere? Darle el cuerpo al otro cuando uno lo quiere Eso es lo que hay que hacer en este país Falta gente que dé el cuerpo por amistad Exacto Así que si vos necesitas ayuda, me llamás Ay, sí, papito Todo y el cuerpo en la FIP Venga Que venga el sabueso loco Esa Esa Y bueno Así que te vas a Nueva York ¿Y qué fecha te cae el cumple? 4 de junio Ah Y calor te vas No, más o menos Primavera Primavera Qué choc Nos vamos con tres amigas Ah, te hacés la sexa en el City Posta No era bolazo Todo lo tuyo es verdad Yo siempre te voy a decir la verdad Siempre Ah, qué guay Cuando te quiero, te digo te quiero y te quiero Ahora, cuando no te lo digo, preocupate Porque ahí no te quiero Ay, ala, ala Pero yo te quiero Y te vas con tres minas más Me voy con tres amigas Que nos conocemos desde los cuatro años Y que todos los años nos vamos tres días a Monte Nos pasamos tres días cagándonos de risa Y tomando mucho vino y cerveza Sí, vamos Y bueno, y decidimos ir para los 50 Hacernos un viajecita Muy bueno Y a vos el velaro te encanta Monte Porque te cruzo el Monte Vas con tu reposerita Amo, amo Bajás muy canchera Amo Monte Hermoso Porque yo te quiero decir una cosa acá al aire Vos das conchuda Anda Sí, ves das conchuda Tenés el timbre de vos de conchuda Ah, sí ¿Viste que hay voz de conchuda? Sí, puede ser, viste Yo tengo un estudio sobre el tema Y si no te hago así En la margen del barrio norte O sea, vos arrastrás una era Y vos sos toda conchuda Ay, gracias, gracias Y a usted no Por eso sos clara de piel De pelo Y es conchuda Es conchuda Y vas con la reposera Y me decís Y si no soy como Como decía mi abuelo Rubia de verijas negras La imagen fue muy fuerte Muy de golpe No me podés tirar algo así Tan guá Pero vos me dijiste Acá nos divertimos Y decimos Esos personajes ocultos Que tenemos La verija sería oscura La de Vigel Claro Ay, me vas a hacer tener Un pibe de la risa hoy Voy a soltar todo Dios mío Vigel Pero sí, pero das conchuda Das conchuda Gracias Pero bueno Pero no, no, sos Sos una mamá de casa Que se levanta a las 7 de la mañana Cocina Te hace el canelón Te hace el sorrentino Te educa Lavo, plancho Lavo, plancho Actúo Y encima lo ayudo a mi marido Porque mi marido es viajante Y él no sabe Lo que es una computadora Por lo tanto Atiendo a sus clientes Por mail Le dijiste que hay talleres En el PAMI de computación No, pobre, pobre Él no Él se resiste Él se resiste Ahora está deprimido Se resiste al edad O aprender a la compu No, aprender a la compu Qué tipo de terco Hay que aprender No, pero además Escuchame ¿Te imaginás ahora Que no va a tener diario? Está como loco Porque no quiere leerlo En la computadora Y él compra los diarios Todos los días Bueno, pero que se resignen No lo van a imprimir O sea, ajo y agua Ya está No va a estar Ahora va a tener que comprar Otros diarios de Capital Federal Que eso es terrible Va a tener que comprar Clarín Nación Yo te dejo hablando sola En este tema No, no Era re malo No le hace la segunda Ah, no sé No sé Se lo va a ver las manos Se lo va a ver las manos No sé Pobre Está deprimido ¿Vos decís que es más peor Clarín que la No Yo no leo ninguno LNP? No, yo no leo ninguno Yo leo por internet Yo el otro día le hice un chiste A alguien que no fue muy gracioso Para otra persona Le dije, bueno Estaba tan Si estaba tan manchado de sangre Ahora no va a haber Ni para qué imprimir No No se divirtió No No fue una frase feliz No hay que meterse en política No hay que meterse en esto No Que para eso están los políticos Obvio Para que ellos se metan en política Sí Uno puede tener una opinión firmada y formada Pero después No Es una pena la gente que se quede sin aburo Eso siempre Eso es muy triste Bueno Y tu marido que se resigne Si no está la nueva provincia Empresa El fin de semana la van a imprimir Sí No sé hasta cuándo No Mucho tiempo Espero Hay mucho viejo como tu marido Que quiere leer el diario Sí Aparte porque están acostumbrados al papel Y a nosotros que nos gusta tener el recorte De cuando salimos al diario Ay nos encanta Anda al quincho de mi casa José me Tengo forrado Gracias a Dios Sos auto cholula Yo no Mi marido No A mí me da vergüenza ¿Es tu fan? Número uno Es mi fan Es mi apoyo Es mi Mi productor Todo Sí Todo 27 años Casada con el mismo hombre Perdóname que te gritea en el medio Y que intenté hacer como que cantaba Pero Me ponen este tema Tengo que ¿Bailamos? Bailemos Vení Vení Para el que no nos está mirando Vamos a bailar con Valeria Vigel Bailamos en vivo ¿Dónde la polla? Está bailando aquí uno para afuera Bueno Bailamos en vivo Bailamos en vivo Para el que nos quiso ver Por la plataforma Y quedó el video Que después podés levantar De la plataforma de Vortedix Estuve bailando Con la señora Valeria Vigel Que está más caliente Que una piba de 15 A sus 49 años Dios mío Yo te agradezco Que hayas venido a esta entrevista Loca para hablar No sabemos de qué Pero hablaste de todo Del payaso de Oz Que está estrenando El lunes A las 4 de la tarde La panadería Primer semana completa En la panadería Fin de semana Vuelven las hijas de Eva El domingo a las 20 horas En el Teatro Municipal Sin la dirección de Pablo Sin Pablo Y sin Pablo, pobre Porque está hasta las manos Está tapado de laburo, Pablo Lo veo todos los días Y lo detesto ya, pobre Yo no lo quiero ver a Pablo Está muy pelado Qué peludo Qué peludo está Y pone esas fotos Que dan como Parece el hombre mono El hombre lobo El mono El hombre mono Porque hizo el mono ese Que hacía en la ventana Es muy querido Cayeron mensajes Lo queremos mucho Le mandamos un beso a Pablo Y entonces vuelven Las hijas de Eva Sin su padre Las hijas solas Sin papá Sin papá Wall Pero las hijas de Eva Van a estar Pato Roldán Andrea Borello Jimena González Jimena González Silvia Di Paul Y Martín Goycochea Y yo Que sería un hijo de Evo De Evo Morales Martín Goycochea Que es el hijo de Evo Morales Martín entró como asistencia Y al fin Le mandamos un personaje Y una participación Dentro de las hijas de Eva Algo tenía que hacer Algo No se la va a llevar de arriba Y el 24 Estás en el municipal Nuevamente Pero con el payaso Teos De Héctor Presa De Héctor Presa Que es una obra muy divertida Yo me la pasé muy bien Con mi sobrina Que cuando le diga a mi sobrina Que volví a tener Adelante mío No, mi sobrina estaba fascinada Con la titi Ay, claro Eh, Dorita Con Dorita Con el personaje de ella Eh, obvio Se callan mierda Dios, esos pibes Escuchan Valeria Vigier Y saltan Ay, viste Se desesperan Son los fans Que tenés vos Entonces Acompáñanos Porque es una obra Muy linda Muy divertida Te reís Te emocionaste Está buena Y la bruja Está mejor Es una genia Y bueno Le mandamos un beso a Víctor Que están grabando ahora Para el programa de no sé quién Sí, sí No lo voy a nombrar a Corti Me tiene arte No Otro que habla Y habla Y habla Ay, se me rompió la silla Bueno Y te agradezco un montón Valeria Te quiero Una mina muy generosa Eh Que ha sido Facilitadora de laburos De varias personas Te mando Un beso al aire Así Gracias por bailar conmigo Toda la merde Arranquen bien la semana Igualmente para vos Ay, pero por favor Yo empiezo mañana Mucha mer Mucha mer A ver cuándo te voy a ir a ver Paga la entrada Sucia Plataforma multimedia creativa Vorterix Bahía 99.1 No 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 No